Veando El guelo manela Veando No, 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 no x2 Raya toque mudie, ere toque mudie Venaki HBO enakia Rehato que mudie, ere toque mudie Vena KID Rail Raya toque mudie, ere toque mudie Enakia web nokia Rehe toque mudie, ere toque mudie Mi nule murio wa mabangie Spo ni penda ni tapendo tu nabangie Nikidi didnu nizite na mabangie Y de puka, strap, angu ni mabangi Ninde ule anko wa mabangi Zima fegi wa shabangi Ati nitachizi na izibangi Kwa pori, zizi kwa sala itanakibangi High grade inami, hey Zangu banalikuble Mi afi na iwe Muna stars lima na itabana we We nacha, we nacha, rehe toke mute Rehe toke mute Vena kia, vena kia Rehe toke mute Rehe toke mute Vena kia, vena kia Rehe toke mute Rehe toke mute Vena kia, vena kia Rehe toke mute Rehe toke mute Mi afi rojali top, light it up Spliff it up, burn it up Puff, puff, mi ablez it up Ah, smoke it up Ah, ah, ah It's me life Mi alivito, pshivuti Kitu nina kama siyo bangi Unaniambia nini kwanza We na hauvutangi Uli vuta mkia wacha Mi nivute bangi Uli vuta fake ina undata Uli vuta bangi High grade inami, hey Zangu banalikuble Mi afi na iwe Muna stars lima na itabana we Vena kia, vena kia Rehe toke mute Rehe toke mute Vena kia, vena kia Rehe toke mute Rehe toke mute Vena kia, vena kia Rehe toke mute Rehe toke mute Vena kia, vena kia Rehe toke mute Rehe toke mute ¡Suscríbete al canal!